Te los invito a un breve resumen de lo que tendremos el día de hoy en este noticiero universitario. La Universidad Autónoma de Nayarit, en vinculación con la coordinación del Centro Especializado de Educación Virtual, te invitan a realizar un doctorado en Educación y obtener una beca PROMED. El Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología de la Universidad Autónoma de Nayarit forma parte del programa en el marco del Sexto Congreso Latinoamericano. Diablitas tiene nuevo nombre, conoce a las integrantes de Dance Feguán. El fútbol americano y Tocho Bandera comienzan a posicionarse en el ranking nacional y en el estudio contaremos con la presencia del director de la Secretaría de Nivel Medio Superior, José Ornelas. Esto y mucho más, hoy en nuestro tiempo.